Frente, grítame con la mirada para ver si dejo de quererte Frente, grítame con la mirada para ver si dejo de quererte Frente, grítame con la mirada para ver si dejo de quererte Frente, grítame con la mirada para ver si dejo de quererte Frente, grítame con la mirada para ver si dejo de quererte Frente, grítame con la mirada para ver si dejo de quererte Frente, grítame con la mirada para ver si dejo de quererte Frente, grítame con la mirada para ver si dejo de quererte